¡Hola, mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal. Estuvo muy bonita esa entrada, sí o no. Estuve viendo unos videos viejos míos y me llenan mucho de emoción y de nostalgia porque de verdad me encanta mucho ver ese tiempo donde a todos nos gustaban videos de maquillaje, videos de ropa, de compras, de esto, de lo otro. Así que dije, voy a volver a hacerlo. Pero buenas, ¿cómo están? Les mando un besote. Gracias por estarnos viendo de nuevo. El día de hoy les traigo un unboxing, ¿sí? Hoy es de esos videos que a ustedes les gustan mucho y les estoy hablando de SHEIN. Les voy a enseñar algunas prendas que estuve pidiendo. Por favor, les dejo aquí abajito que vayan a checar en cajita de información todos los links de las prendas que yo les muestre van a estar ahí abajito y por supuesto que tenemos código de descuento el cual va a estar apareciendo aquí. en pantalla. Oigan, ¿esta silla como que estoy muy pesada o qué? A ver, pausa, pausa. Se supone que yo la puse hasta arriba y ya me siento que voy hasta abajo. Por Dios. Bueno, hagamos esto ya de una vez. Plebonas, tengo ahí unos paquetes que me llegaron y que les quiero enseñar. Aquí de este lado va a estar apareciendo cómo luce cada prenda. Ah, por cierto, aparte del cupón de descuento, también tenemos un código que se los voy a dejar en pantalla. Es MUK9. Ustedes lo van y lo ponen en la barrita de búsqueda ahí de la aplicación de Shein o en el website donde ustedes lo estén buscando y les van a aparecer todo un montón de prendas súper bonitas y a un precio que hasta el 80% de descuento se van a encontrar. Así que vayan a utilizar ese MUK... A ver, espérate. No, espérate. No, 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 no. No me quiero equivocar. No me quiero equivocar. MU5K9. De todas maneras, se los dejo en pantalla y se los dejo en cajita de información. Y aparte de eso, está el código de descuento. Lo primero que les voy a enseñar es este vestido, Plebonas. Muy toque a ver. Muy bonito. ¿Cómo me lo chulearon? Me lo puse el Día de las Madres. Este, Plebonas, es talla. Ahorita les voy a decir porque las tallas son muy diferentes. Yo no sé por qué últimamente Shein nos está haciendo sufrir tanto con las etiquetas o más bien nos está haciendo un favor. Plebonas, no recuerdo qué talla es esto porque no trae ni siquiera etiqueta, pero lo voy a buscar porque yo les mando toda una lista con tallas y todo. Lo voy a buscar y les dejo también eso en la pantalla para que sepan. Es un vestido súper bonito. Lo pedí en rosa y lo pedí en azul. Vean, trae esta partecita de aquí con elástico para acentuar la cintura. Es súper fresco. Tiene manga así como que bombachita y llega como en esta partecita de aquí. No lastima el elástico ni nada. Queda tan bonito. Muchos de ustedes me pidieron el ID para irlo a buscar, así que ahí lo tienen. La verdad es que me gustó muchísimo. Se anda muy cómodo y les digo, es muy fresco. Sobre todo para la región en la que yo vivo que hace un mega calorón. Ahora les voy a mostrar esta blusita que la verdad me gustó muchísimo y no recordaba porque todo esto lo tengo acá arriba, Plebonas, y no me lo he puesto. Me lo puse solamente una vez. Esta la estuve pidiendo en talla... ¿Qué? ¿No trae la talla tampoco? ¿Qué onda? Ah, no, aquí está. La estuve pidiendo en talla XL para que se den una referencia. Y la verdad es que les digo, me gustó muchísimo. Se ve bien coqueta. Se ve muy todo que ver para esta temporada. Y lo que más me gustó fue lo que trae aquí en la manguita. La verdad es que les digo, se ve muy bonito con unos jeans. Uf, bien, bien nice. Plebonas, este pedido yo lo hice más o menos como para el Día de las Madres. Entonces estuve pidiendo unos vestiditos que iban perfecto para las tres. Es el mismo vestido. Miren, vean esta cosita tan hermosa. Se la voy a poner a Ania a ver si le queda. Este lo estuve pidiendo en talla... Dice de 6 a 9 meses. Ya, Ania, así mirándolo. Yo creo que sí le queda porque lo miro muy anchito de aquí de la cinturita. Yo pienso que sí, pero de lo largo, a lo mejor le queda corto. Pero de perdida para tomarnos unas fotos, nos lo vamos a poner. Está súper precioso. Y les digo, estuve pidiendo también para mí y también para Lía porque quería que nos tomáramos una foto con la misma ropa las tres. Y lo voy a hacer, ¿eh? No crean que no. Lo voy a hacer. Este yo lo pedí en talla... Es talla XL y es exactamente la misma tela, la misma forma del vestidito. Todo bien bonito. Esperen esas fotos, Plebonas. Vayan a seguirme por allá por mi Instagram. Se los voy a dejar también en cajita de información y, por supuesto, en pantalla. En Facebook les hago videos casi todos los días, les hago en vivos. Y ahorita tenemos un canal de difusión en mi WhatsApp. Así que también les voy a dejar el link para que vayan a seguirnos por allá. Ahí les voy a dar actualizaciones de todo lo que ando haciendo diariamente. Así que si ustedes quieren no perderse nada de nosotros, pues ya saben dónde nos tienen que seguir. Síguenos en todas las redes sociales. Ey, y si tú me estás viendo y es la primera vez, por favor, suscríbete a este canal. Espero con mi alma que aquí te quedes y que te guste el contenido. Porque poco a poco vamos a ir subiendo un poquito más. Se vienen más hauls de SHEIN. ¡Ya tenemos contrato! Ya volvemos a trabajar con ellos. Así que esperen mucho. ¡Ay, no! Vean esta belleza, Plebes. Vean esta belleza. Esta es para Liam. Este lo pedí... Ahorita les digo. Este es para cuatro años, si no me equivoco. Sí, cuatro años. Vean esto tan hermoso, plebonas. Yo voy a agendar inmediatamente terminando este video. Voy a agendar una sesión de fotos para mis niñas y para mí. Vean qué precioso en la parte de atrás. Y es así. Se le quita y se le pone el moñito. Increíble. Súper bonito. Me encanta el estilo, Plebes. Estoy enamorada. ¡Ay, qué hermosas nos vamos a ver, la verdad! Por acá les muestro esta blusita que también pedí. Ustedes saben que este es todo mi estilo. Les estuve pidiendo en XL, todas las blusas. Es así de este tono. Está bien cute. Muy femenina. Muy de todo. Siento que le da como que mucha luz a mi... A mi... A mi cabeza, les iba a decir. A mi rostro. Y es súper casual. Vean, es cuellito alto. Y trae esta onda de la manguita que también me gusta muchísimo. Me encanta la blusita. Esto que les voy a enseñar, plebonas, también es un conjunto... Bueno, no es conjunto. No, no, no. No, no, me estoy equivocando. Esta es talla M porque creo que viene oversize. Vean, es una camisita. Y de esta, Plebes, pedí la misma, pero la pedí para Lía. Déjenme se las enseño y les digo la talla que pedí para ella. Es cuatro años. Y vean, es la misma. También no encontré para Ania. Así que pues, mi Ania no va a andar matching, matching con nosotros. Pero está súper bonita, vean. Y les digo, es la misma. Así que cualquier día de estos, nada más les voy a comprar unos jeans a Lía para que se lo ponga junto conmigo con unos pantaloncitos así de mezclilla bien bonitos. Y vamos a andar muy toco a ver las dos. ¡Ay, qué bonitos! Me encanta, me encanta hacer esto. Como que vestirnos igual, buscar outfits parecidos, súper bien. Otra de las blusitas. Yo pedí muchas blusitas, Plebonas, porque como ya se vino el calor horrible aquí en Guamuchil. ¡Ay, cómo extraño! ¡Cómo extraño el clima de Long Beach! Pero ni modo, aquí es donde estamos viviendo. Así que nos aguantamos como las machas. Pedí esta, Plebonas. Esta es en talla XL también. Vean, es de muchos puntitos. Es blanca. Se me hace tan bonita. Es que yo soy este estilo, ¿no? Yo sé que me van a decir, Josh, es que tienes que vestir más como, más plebilla. Te ves muy grande con ese... No me importa, please. Gracias, gracias por el consejo. Pero de verdad que yo me fascina este estilo de blusas. Es con lo que yo me siento a gusto. Vean esta onda de aquí de la manga que trae ese como que tipo holancito que va cayendo. Se ve tan bonito. O sea, yo encantadísima con este tipo de blusitas. ¡Ay, no! Me encanta. Les recuerdo que los links de todas las prendas van a estar en cajita de información. No se les olvide buscar también. O sea, se van al buscador y ponen MU5K9 y les van a aparecer un chorro de ofertas. Ahorita estaba mirando yo porque yo acabo de hacer una orden. O sea, aparte de lo que ellos me mandan, yo acabo de hacer una orden. Y le ponen y salen prendas que valen hasta $13,00. Yo me quedé, ¿qué? Con el 80% de descuento. Así que no se lo pierdan. Y además aplíquenle el código de descuento que va a estar apareciendo en pantalla. Pues más barato. Esta es talla L plebonas. No sé qué tal me quede. Es azul. Está bien bonita. Miren. El azul está muy bonito. Trae una onda como de bordado en el cuello. Y trae un lacito que se amarra aquí en la parte de enfrente. No sé. Tengo que verme la puesta porque así la miro. Y esa sí siento que está como un poquito señorada. Pero quién sabe. Ya ponen. Digo, yo no soy una chamaquita, ¿verdad? Pero tampoco soy una señora de 60, 70 años. Así que ya viéndome la puesta, les digo si sí o si no. Y, ¿qué creen? Me pedí este jumpsuit. Yo soy fan, fan, fan de los jumpsuits. Me gusta muchísimo. Esa es talla L. Pero ¿saben qué plebonas? Está muy delgadita la tela. Está muy delgadita y se trasluce todo. O sea, calzón que te pongas, te tendrías que poner una tipo tanga para que no se te mire. Y yo la verdad no estoy acostumbrada todavía a tanga. Necesito adelgazar más. Como que me adelgace más el Furifise para yo mirarme mejor. Pero siento que se trasluce todo. No, no siento. Se trasluce todo. Está muy bonito. Está muy a gusto la tela. Muy fresco. Pero sí siento eso, pues, de que se trasluce todo. Y yo no ando a gusto. Pero si tú usas tanga, súper bonito, plez. Cómpratelo. Ay, no. Cuando yo miré esta blusita plebés, dije, la voy a pedir. Es de la línea de Mott. Creo que se dice Mott. Es como que la línea más nice, supuestamente, de mejor calidad en Shein. Vean esto, qué bonito, plebés. Es una blusita básica negra, pero trae esta aplicación en esta parte de aquí que lo hace ver tan bonito, tan precioso. Déjenme, se los voy a acercar. Vean esto. Es que vean esto. Está increíble. Es blusa cortita, pero estira muchísimo. Déjenme les digo qué talla pedí de esto. Y sinceramente les voy a decir, la neta, sí viene, es talla L, plebonas. Sí viene mucho mejor la calidad de la línea de Mott que el resto. Sí se nota. Sí se nota que sube aquí el estilacho, la calidad de tela. Está bien bonita la blusa, plebés. Es negra. Uy, a mí me encanta. Esta no me acuerdo si fui yo. O sea, no me acuerdo de haberla pedido yo porque la miro como muy asebrada. Pero, no, no es cierto. Yo sí la pedí. Ya, 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 ya me acordé. Que era como tipo manga sacada, pero del otro lado traía una manguita. Esta la pedí en talla XL también, plebés. Y vean, es cuello altito, pero la tela es como tipo seda. Así que no se preocupen. Es muy, muy fresca y, les digo, es como manga sacada y del otro lado se ve muy elegante. Siento que la puedes combinar tanto muy casual como muy elegante. Te pones unos jeans, te vas a ver casual. Pero si le pones un pantalón de vestir negro, no sé, o del color que tú quieras, o blanco, y le pones unas zapatillas, te vas a ver muy, muy elegante. Y te puedes ir a una junta así de empresarios. Muy nice. Muy señora de las lomas. Y por último, bueno, ya casi terminando, les voy a enseñar esta otra blusita que pedí, que muero por ponérmela. Esta es manga sacada. Yo ahorita, plebés, dejéme les cuento. Yo ando muy fit. Nunca fat. Yo no sé si ustedes me lo notan. Díganme si me notan, pero ya traigo unos kilos menos. Si me siguen en mis otras redes sociales, sabrán que hemos estado haciendo ejercicio. Ya vamos a cumplir cuatro meses haciéndolo. O a lo mejor para cuando ustedes vean este video, ya los cumplí. Sí, hemos bajado algunos kilos, hemos bajado algunas tallas. Y la verdad es que estoy muy feliz. Mis bracitos han bajado. Todavía no bajamos. Vamos lento, pero seguro. Seguro, plebés. Es trabajo honrado lo que estamos haciendo. Y mis bracitos, pues ahí la llevan. Pero, por ejemplo, hoy me puse esto y dije, no me importa. Me lo voy a poner y si mis brazos no están delgados como yo los quiero, algún día lo estarán. Pero no me voy a privar de ponerme este tipo de ropa. Me siento muy a gusto con la ropa que traigo ahorita, que también se las voy a enseñar. Es un conjunto de SHEIN. Pero pedí esta blusita que es manga sacada. Y yo dije, la voy a pedir porque me gusta mucho el estilo. Me gusta mucho el estampado. Y aunque sea manga sacada, yo sé que en unos meses me la voy a poner porque me la voy a poner. Y ese llegó, plebonas. Ahorita, claro que me voy a poner esta blusa. Les digo, esta es talla L. Viene un poquito grandecita para que lo tomen en cuenta. Y a lo mejor pidan una talla menos. Depende cómo les guste el estilo de la ropa. A mí me gusta que me quede un poquito más sueltecita para que yo la pelle y todo. Pero si tú eres delgadita, pues a lo mejor te gusta que te queden más pegaditas las cosas. Pide una talla menos porque así viene muy grande. Pues es como tipo oversize la caída que tiene y todo eso. Pero muy bonita. Y por último, plebonas, pues les muestro el trajecito que traigo el día de hoy. Es un set, es pantalón y blusa. Cuando lo pedí, yo me lo medí. No me quedó, plebes. Me quedaba la blusa súper apretada. Me quedaba el pantalón. Apenas si me cerraba, pero parecía que me iba a explotar de las piernas. No me podía sentar. Y yo me acuerdo que se los enseñé por Instagram y les dije, plebes, en algún momento esto me va a quedar. Y el día se llegó. Hoy me lo medí. Me queda hasta flojito. Ya el pantalón me queda súper a gusto. De las piernas hace falta que baje un poquitito más. Bueno, no, mucho más. Pero para este traje me hace falta un poquito, un pelito más para que ya quede así como que bien a gustito. Pero la verdad es que ahorita me lo puedo poner sin problemas. Está bien padre este traje, plebes. Yo desde que lo miré dije, este traje tiene que ser para mí. Y la verdad es que me encantó. Me fascinó. No sé, ustedes díganme, les gusta o no les gusta. La tela es muy delgadita, es muy fresca. Se nota el calzón, pero no pasa nada. Yo me puse calzón, pero ustedes se pueden poner la tanga de hilo y no se les va a ver nada. Pero yo sí traigo calzoncito y no me importa que se me mire. Con esta sí que no me importa. Así que mis plebes, estas fueron las compras en esta ocasión. Espero que les hayan gustado. Todos los links van a estar aquí abajito en cajita de información junto con el código para que busquen todas las prendas que están ahorita en súper promoción. Y además el código de descuento. Mis redes sociales no se les olvide. Y por favor, no se les olvide suscribirse a este canal que se vienen más videos. Activar la campanita para que les avise la plataforma que la Yoshime volvió de nuevo con nuevos videos. Y mis plebonas, nada, muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo les mando unos besotes. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.